Nos encontramos por encima de Collegats, el desfiladero que el río Noguera Pallaresa ha abierto entre la sierra de Paracals y del Bomor, situado entre las comarcas del Pallar Jusá y el Subirá, al norte de Lleida. Dentro de esta tortuosa geografía había diversidad de pequeños pueblos con mucha vida. Desgraciadamente, desde mediados del siglo pasado se han ido despoblando. Uno de ellos es el pueblo de Salduga, del que se tiene constancia ya en el siglo XIII. Se encuentra situado a 1.235 metros de altitud, al abrigo de unas verticales paredes que lo protegían del viento del norte. Los últimos habitantes abandonaron la zona a principios de los años 70. Ovejas y otros herbívoros mantienen los prados sin arbustos. Todavía está en pie parte de la Iglesia Románica de San Martí, datada en el siglo XI, así como alguna construcción de nueva planta. El resto está totalmente en estado ruinoso. El resto está en pie parte de la Iglesia Románica de San Martí.